Tres noches de guerra para Dorado, bajo el lema, un guerrero herido, jueves 12 de abril a 7 pm, viernes 13 de abril a 7 pm, y domingo 15 de abril a las 10 am, en las alabanzas, agrupación U7, Vivi Maldonado y Giovanni Isi, y exponiendo el poderoso mensaje, el evangelista, Eddie Junior Candelita. La iglesia esta capacitada para ponerle la mano a lo que está ganado por Satanás y decirle, demonios, ¡fuera! ¡fuera! ¡fuera caballanzara! Será en Iglesia Defensores de la Fe, en Dorado, Sector Corea, Pastor Samuel Palanco. Para más información, 787-685-7758. No faltes, Dios impactará tu vida.